¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. ¿Cómo está el nivel de la política? Creo han tenido que recurrir a XMIS, México, a deportistas, a luchadores, a artistas y a cantantes para la política. ¿Cómo estaremos hasta acá o hasta quién sabe dónde de la política? Que a lo mejor hasta gana Alfredo Adame, tus antecedentes en la política. Sí, mira, es haber insultado a su exesposa, haber insultado a la otra exesposa, haberse peleado con sus hijos, haberse enojado porque uno de sus hijos declaró que era gay, después haberse peleado con el cazafantasmas, luego haberse traído a una mujer a vivir y hablar pestes de ella y luego pelearse con el rey grupero. Hay grandes antecedentes para que votemos por él. Ahora imagínense a Paquita, la del barrio, que allá en Veracruz quiere ser diputado. Pues no sé qué vaya a hacer. Paquita, la del barrio, le va a hacer como doña Cormel Solino, ¿se acuerdan? Un chiquillo, pero boquetona, que se iba a jetear a la Cámara de Diputados y sale en la obra diciendo es que era tan aburrido, bombo, que yo sí me iba a dormir. Y Paquita, la del barrio, va a cantar seguramente, ¿no? Si no, ¿qué va a hacer en la política? ¿Qué tal el maestro Blue Demon? Seguramente se aventará una huracarrana para todo su público. Y ahora el tinieblas. Tengo una duda, si el tinieblas gana, ¿va a gobernar con Alusha al lado? ¿Y con la imagen de Capulín atrás? No lo sé. Ustedes díganme, ustedes que se van a votar por tinieblas. ¿Y qué tal José Joel, el hijo de José José? No, hombre, muchísimo de política sabe. Ya ves que fue a pelear en las cenizas. La mitad de las cenizas, de Miami a México, son los antecedentes que tiene él en la política. Y Misujei Ábrego, lo último, lo último, lo último que uno recuerda que hizo fue Playboy. Yo aquí he ser diputada. ¡Ey, háganme el favor! ¿Y qué tal uno de Monterrey que gritaba, ¡IRMA! El Pato Zambrano, el de Big Brother, no estoy bromeando. También quiere ser político, con eso les digo todo, pretende ser político. De Gabriela Gold, yo no tengo ni idea de qué vaya a ser. ¿Y qué tal mi querido Marco Flores, el que tira demoníazos arriba del escenario, también quiere ser político? Pero el que sí, yo sí me atrevería a votar por él, y yo estoy seguro que usted también, es por Paolo Botti. Imagínense, la botivuelta o la botinosa, qué demonios, qué es lo que hacía en la academia. Eso sí me asegura que le va a ir muy bien. Pero aparte, ya se unió con la señorita Laura. ¡Que pase el desgraciado! Y el otro se va a dar la botiseñal o la botivuelta y demás. Ahora, Rocío Vanquels, seguramente le cantará a los hombres que cantan preciosos, pero ¿qué tiene que hacer Rocío Vanquels en la política? Y Lupita Jones, pues está guapísima, yo sí le sugeriría a Lupita Jones que apareciese en traje de baño cada vez que va a decir uno de sus discursos. Entonces, miren, para ser político se necesita algo más que ser popular. Creo que se necesita saber de administración pública, se tiene que saber de economía y sobre todo se tiene que saber del pueblo. Luego hay unos que dicen, es que yo soy guapo, simpático, decente, trabajador, ordenado, exitoso, millonario, y pasa, le mienta a la madre. ¡Tú también vas, eh! Pues también ve con el psiquiatra, ve con el neurólogo que te da una pastillita, porque así yo creo que no puedes ser representante popular. Y este 6 de junio creo que tenemos que meditar muy bien por quién vamos a votar. Más allá de los colores, yo creo que hay que votar por los ciudadanos. Soy Gustavo Adolfo Mufante y esta es mi última palabra. ¡Gracias!